Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a este mundo mágico. ¿Cuál es su nombre, bebé? Stalin Huerta Pérez. Estarin. Con S. Estalin. Estalin. Sí. Wow, Estalin. ¿Y te dicen Estalin o es Estalin? En realidad, me dicen Stan. ¿Ya? Luego vamos a cortar Stan, mejor. O Stan, ¿de qué barrio vienes? Soy de Chancay. ¿De Chancay? ¿Y es primera vez que vienes a un casting? Sí, la primera vez. Te veo nervioso, Stan. ¿Quién te motivó a venir al casting? ¿Quién te dijo? Es su oportunidad. Mis amigos y mi familia. Ah, eso quiere decir que en reuniones caleta, digamos entre cinco personas en grupo, ¿cantas tú? No, en realidad, este, imito. Ah, pensé que estábamos en otro programa que no era de imitación, perdóname, Stan. Stan, entonces, imitas a este personaje. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres meses. Ah, ya es tu tiempo. Muy bien. ¿Has venido caracterizado? Perdona, me quería saber porque... ¿Ha venido caracterizado? Sí. Muy bien. ¿Imitas solo a este personaje que has venido a presentar hoy o tienes más personajes a los que imitas? En realidad, tengo otro personaje, pero en realidad... Este es tu fuerte. Sí. Tu plato fuerte. Sí. ¿Qué haces en Chancay? En Chancay, me dijiste, ¿no? Sí, en Chancay. ¿Qué haces? Ella, Stan. En realidad, este... Bien, decen tú. ¿Stan? ¿Eh? No, este... En fin, perdóname. ¿Qué haces? Ah, en Chancay. No, en... Coordinemos, por favor. ¿Qué haces en Chancay, coma, stand? Eh, en Chancay, este... Trabajo con un amigo, todo lo que es servicio técnico en celulares. Ah, ya. Ah, qué monstruo. Oye, siempre se me logran. ¿Cuáles son los típicos casos de los celulares? La entrada. ¿Qué? La entrada de carga. ¿La entrada? La entrada de carga. Eso es lo que más se me logra. Y la salida también es típico. En este caso, si hay entrada, hay salida. ¿Para cargar? Sí. Sí, ¿no? Porque la gente a veces se enrolla su celular como si fuera pavo para enchufarlo, porque si no, no carga. Muy bien, Stan, un chico trabajador, viene de Chancay. Stan, queremos saber más de ti. ¿Qué nos quieres contar de ti? ¿Estás enamorado? No. Soltero. Cuéntanos algo, cuéntanos algo. Lo que nos quieras contar. Déjalo hablar. Es la verdadera personalidad de maldicarme. Dile que coma. Dale con... ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal sorpresa, Mari? ¿Qué tal sorpresa, no? No, en realidad yo he venido a cantar. Ah, ahí está, pues. No quiere hablar, pues. No quiere hablar. Que cante, entonces. Que cante, pues. Si no, ¿para qué ha venido? Para ser amigo. Stan, discúlpala. A veces ella quiere ser amigo de todos. Como Roberto Carlos quiere tener un millón de amigos. Pero no es necesario. Tú tranquilo. Si no quieres ser su amigo, que no te interese, ¿ok? Dino fuerte quién eres y canta, Stan. ¿Qué te había comido el loro, Dios mío? Yo soy... Bad Bunny, baby. ¿Qué? 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 Bad Bunny. ¿Qué? Bad Bunny, Bad Bunny. Tak, 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 tak. Este es Baxo, Bandi. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una aforía, Cúpido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un chico malo ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Efectivamente Sigue tu camino que sin ti me va mejor Stan Ahora tengo a otras Stan Sigue tu camino, sigue tu camino Te puede ir mejor Sí, te vamos a decir que no ¿Por qué? ¡Qué malos son! Stan, no te preocupes, es tu primera vez Y normalmente la gente viene nerviosa y con poca preparación ¿Has ensayado cuánto tiempo? Tres meses Hay que meterle un par de meses en paz ¡Claro! Claro, por lo menos para que venga un poco más endonado Un poco más canchero, muy tímido No ha tenido la personalidad del cantante Yo creo que Stan debes volver cuando estés un poquito más preparado Listo ¡Guardé!